Buenas gente, ha empezado la Sazonar Week y quería compartir con vosotros lo que va a ser un unboxing de un pedido que he hecho de Toujin Así que vamos allá Este fantástico paquetito Y bueno, tengo muchas ganas de abrirlo, a ver qué hay dentro Para que no sea muy aburrido, os traigo aquí al invitado, un Qubi Voy a dejar por aquí Voy a cerrar el plano Y bueno, con una mano no soy muy hábil, así que vamos a empezar Será mejor que use las dos manos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a la espera Y listos, estamos listos ¿Family Game? Madre mía Madre mía Madre mía No sabéis cuánto tiempo llevo esperando este Toujin Muy bueno, muy bueno Tenéis que leer Luego le haremos una mirada más en profundidad Este de aquí no tengo ni idea Parece que es una especie como de Recopilación Echarle un vistazo por dentro Ya me acuerdo Sí, ya me acuerdo Sí, 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 sí Efectivamente es una recopilación Dovan Bok De 2015 De esta artista maravillosa De la que hablaremos más adelante Quiero decir Este de aquí Madre mía Madre mía Este es otro Que llevo esperando Encontrar durante años Este es de la antigua época De los 90 De los principios del 2000 Este cómic Llevo mucho tiempo esperándolo Es very hardcore Bueno De momento lo retiramos Y ya lo veremos más adelante De este De este quiero hablar algún día No worry Este es otro Que me gustó muchísimo Me sorprende los formatos Tan grandes Que eran antes Y ahora tengo unos formatos Tan pequeñicos Ay, por supuesto Con glutamato Por favor Por favor El 2009 Ya le daremos una mirada Por dentro Y finalmente Este es nuevo Este es de 2016 Así que no tengo ni idea De lo que hay dentro Es que por ver No he visto Ni tan siquiera Las traducciones Bueno pues Llegado el momento De echarle ese vistazo Por dentro ¿Esto qué es? Aquí es donde lo compré Por si os interesa Ahí fue donde lo compré Retirar todo esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!